El señor Javier Corral, jurado del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, pudiendo utilizar el método para prolongar de cinco a ocho minutos, que usted conoce. Gracias, señor presidente. Como lo hice en la sesión de las Comisiones Unidas, cuando discutimos el proyecto de dictamen, también quiero felicitar a los presidentes de las Comisiones por su empeño mayor en conciliar posiciones. Debo también ahora destacar mi felicitación a la senadora Laura Rojas Hernández. Le reitero mi afecto, mi reconocimiento. Ella ha puesto al servicio de esta empresa su inteligencia, su compromiso y su apertura. El proyecto de ley general de transparencia y acceso a la información pública que hoy se presenta a este Pleno es un paso más en una larga lucha que en México se ha sostenido para hacer viable el derecho a la información en lo general, y en este caso, en su vertiente del derecho de acceso a la información que da vida al derecho a saber de los ciudadanos. Como contraparte al ejercicio de este derecho ciudadano, se materializa el reconocimiento de la obligación del Estado de transparentar su gestión y rendir cuentas. Los avances del derecho de acceso a la información son también avances para enfrentar otra lucha que debemos asumir, la lucha contra la corrupción. Debo reconocer que el proceso de presentación, análisis y discusión del dictamen de esta iniciativa tuvo altibajos y sombras, pero al final, en el conjunto de la ley y del proceso, se impuso un ejercicio parlamentario plural y participativo que no se logra fácilmente. Particularmente presenté una serie de observaciones, especialmente en el momento en el que se pretendía incidir con propuestas indebidas por parte del Ejecutivo Federal, entre ellas la pretensión de acotar la autonomía constitucional del órgano regulador o la de limitar uno de los principales avances de la transparencia, la de exigir que para reservar información se presente una prueba de daño, entre otros temas. Todos esos problemas fueron superados gracias al diálogo y a la transparencia del proceso de dictamen. Debo reconocer que casi todas las observaciones que presenté como dictaminador fueron atendidas. Ello me obliga aún cuando me preocupan asuntos en lo particular a votar a favor del dictamen en lo general, pero a expresar con toda claridad el diferendo en lo particular. Primero, reconozco, entre otros, como principales avances de esta ley la que hoy votaremos que establece principios de transparencia comunes para todo el país. se amplía el espectro de los sujetos obligados, se amplía el catálogo de las obligaciones de transparencia proactiva, se crea el Sistema Nacional de Transparencia a Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se respeta la autonomía de los órganos reguladores y avanza la capacidad de atracción del órgano regulador nacional en caso de inconformidad del solicitante. Son logros indiscutibles. Se ha dicho aquí por varios senadores de la República que toda ley es perfectible, pero hay leyes que sin ser perfectas cumplen dignamente en la lealtad de los legisladores que sujetos ellos mismos bajo la hipótesis de la norma se aplican para sí lo que exigen para otros. Este no es el caso. En esta ley el gran faltante es la dignidad del propio poder legislativo. la gran ausencia es el rigor con el que el Congreso de la Unión ve a otros poderes pero no se ve a sí mismo. Aplica para otros órganos constitucionales y demás poderes lo que con una manga ancha legisla para sus obligaciones. En el artículo 72 no sólo no se quiso avanzar en el detalle y en una mayor especificidad de las obligaciones de transparencia para los grupos parlamentarios y los legisladores en lo individual sino que de última hora se introdujo en el dictamen un nuevo artículo transitorio el décimo tercero que diluye el cumplimiento de las obligaciones de transparencia para el congreso de la unión esto es primero se da un plazo al 30 de agosto para que las cámaras del congreso presenten un programa de reorganización administrativa contable y financiera en el que se incluyen los grupos parlamentarios y luego como remate de ese artículo transitorio dice textualmente las obligaciones genéricas y específicas que correspondan a las cámaras del congreso se harán efectivas conforme se implemente los programas de reorganización esto es pues puede ser un año dos años tres años o nunca esto sostengo no prestigia al congreso y no termina por acabar el trabajo de los dictaminadores por supuesto que esto lo único que confirma es el desaseo contable administrativo y financiero con el que se manejan en el congreso los recursos públicos insistí y con esto termino presidente ya bordeando los ocho que me permitió insistí en el proceso de las comisiones unidas que me hubiera gustado mucho mayor detalle en las obligaciones de transparencia del congreso de la unión y de los congresos de cada una de las entidades federativas porque el problema es transversal dejo claro en esta tribuna que al votar a favor del dictamen en lo general seguiré insistiendo en este tema tanto en el debate de la ley federal de transparencia como en el reglamento de transparencia del senado este es un pendiente que le queda a los legisladores pero también si son consecuentes y congruentes las organizaciones ciudadanas que participaron en este proceso es también un pendiente que le queda a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto para obligar a que el congreso no sea una zona de excepción una zona de impunidad jurídica en materia de obligaciones de transparencia hay otros temas también en los que deberemos seguir trabajando como la existencia de comités de transparencia en los órganos de seguridad nacional el papel del instituto para determinar la apertura de la información cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos la vinculación necesaria de esta ley general con las reformas en materia de anticorrupción y con la federal de responsabilidades de los servidores públicos con esta ley estamos atendiendo al mandato constitucional de la reforma de febrero del año de 2014 estamos entregando a los ciudadanos de todo el país estoy convencido de ello un instrumento que les puede garantizar como lo mandata el artículo 6to de la constitución el ejercicio del derecho a la información en su vertiente de acceso y transparencia se reconoce como excepción del congreso se reconoce con excepción del congreso la responsabilidad de los demás entes y sujetos obligados para abrir las cortinas del ejercicio del poder las puertas y las ventanas hago votos porque el congreso reflexione en serio y con honestidad sobre el pendiente que deja en esta ley que también lo obliga gracias presidente por su tolerancia gracias senador Corral